PESCADORES Exactamente, este domingo, 19 de 9 a 13 horas, sobre la costanera del lago San Roque, tenemos un concurso en familia con muchos pescadores de Carlos Paz, muchos pescadores de la ciudad de Córdoba, viene gente de Mendoza, de San Luis, de Buenos Aires, es un evento muy lindo que tiene esta ciudad y que bueno, es a la pieza mayor. Y primero la unión de todos los pescadores, que la gente utilice la pesca como un deporte, poder, bueno, siempre pedimos la colaboración de la municipalidad, de la gente que vive en Villa Carlos Paz, para proporcionar estos eventos, porque estos eventos es lo que siempre uno habla, que somos padres nosotros, que pierde lo que es la familia, encontrarse en una costanera, llevar a los chicos, pasar una mañana al lado del lago, disfrutar lo que tenemos en esta villa, que es muy importante, un lago, una sierra hermosa, y a veces uno lo pierde, con los chicos, con la familia, y hoy lo vemos día a día en la costanera de Carlos Paz, que siempre está lleno de gente, siempre hay gente andando en monopatín, bicicleta, patines, y hoy por hoy, tener un evento de esto, que juntás a las familias, que va la señora, los chicos, a tomar mate, acompañando al pescador, para nosotros es muy importante, para la ciudad es muy importante estos eventos, porque hemos hecho, hubo muchos eventos durante muchos años, así, de pieza mayor, que llegaron a ser muy grandes, y hoy volvemos por este evento, que sea el concurso de pieza mayor de la ciudad, siempre apreciado por el club nuestro, porque somos los dos pescadores del lago San Roque, pescadores del Apica, y a nosotros nos interesa mucho que se promueva este deporte, que amamos nosotros dos, estamos con Isaac Isaac, que es campeón provincial, el año pasado fue campeón provincial, el club, ¿cuántas veces llevamos a salir campeón? Cuatro años consecutivos. Cuatro años consecutivos saliendo campeón por equipo, en la provincia, pues son muchos los equipos de pesca, muchos clubes, y nosotros pescamos para la federación provincial, bueno, acá tenemos al campeón provincial, aparte es uno de los mejores pescadores, él sabe mucho del tema, más que yo, y a nosotros nos interesa mucho que la familia se inserte en lo que es la pesca, y en los chicos, sacan una tablet, sacan un celular, y nosotros queremos que agarre una caña de pescar, desde una mojarrita, pescar una carpa, es lo mejor que lo puede pasar a los chicos de esta ciudad, como también siempre se promueve el deporte, para nosotros es un deporte y nos encanta hacerlo, y más, hacerlo en nuestra ciudad. Cualquiera puede presentarse, inscribirse en el lugar, o en las casas de pesca de acá de Carlos Paz, hasta el sábado, el mediodía, están las inscripciones anticipadas, que tienen un descuento de un 25%. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, la prueba es de 4 horas, suena una sirena, empieza la prueba, todos tiran al agua, y a esperar el pique, no mucho más. Este año tomamos una nueva metodología para el pesaje de las piezas, hay que tener extremo cuidado de lastimarlas, no tocarlas a gallas, no golpearlas, hay que llevarlas en el copo, en el camucho donde se sacan, hasta la balanza, en la balanza se ponen en una bolsa, que es como una camilla, y se pesan en la camilla, y en la misma camilla se llevan al agua para la devolución. Eso también es importante, que es con devolución obligatoria. La pieza que esté lastimada, o chorreando un poquito de sangre, algo, no es válida. La primera, si llega a sacar otro mismo pescador y le pasa lo mismo, automáticamente descalificado de la prueba, porque ya es hacer daño al animal, la idea es esa de protegerlo. ¿Va a haber un único ganador? Sí, hay un único ganador, bueno, hay 10 premios en órdenes de compra, lindo el primer premio, que es 100.000 pesos en órdenes de compra, y los 10 primeros premios es por peso, después hay un premio especial, por parejas, a la pareja que más cantidad de carpas saque, que el premio es 10.000 pesos en órdenes de compra, y después hay unos premios por sorteo, pero el ganador, digamos, es individual, es todo individual, el premio por pareja es por cantidad. Isaac, la gente que quiera anotarse ese día, ¿se puede hacer? Se puede hacer de a partir de las 7 de la mañana, ya está armada la mesa con el gazebo, está el tesorero del club y todo para inscribirse ahí mismo tranquilamente. ¿Y la jornada no se suspende por lluvia? No se suspende por lluvia, solo se suspende por tormenta eléctrica. ¿En qué parte del lago va a ser? Es en la costanera, entre la calle Ferreira y Esparta, más o menos. ¿Viene pescador de otras localidades? ¿Ya tienen confirmados? Tenemos confirmados, bueno, el tema de la inscripción anticipada, aparte de ser más barata, es como para tener un cálculo de los pescadores que vamos a tener, y tenemos inscriptos en Calera, en Cosquín, en Viale Macé, en la ciudad de Córdoba, en una casa de pesca Río Segundo y en Río Tercero, y las dos casas de pesca de acá en Calos Paz. ¿Cuántos pescadores calculan que van a ser? El cálculo que van a ser mínimo 200, mínimo, tenemos la expectativa que sean más, pero más o menos, como vienen las inscripciones anticipadas y con las experiencias anteriores, calculamos que vamos a estar pasando los 200.